El regidor Ángel Nozal asegura que la renta básica es lo mejor que ha pasado en Mijas durante décadas, un programa de empleo que hasta el momento ha dado trabajo a casi 700 personas. El alcalde mijeño insiste en que no solo se está dando trabajo a quien lo necesita, sino que el municipio obtiene importantes beneficios. Mijas está limpia, está bonita, está mejor, la gente se siente más orgullosa de su municipio gracias al trabajo de estas personas que pese a tener solo 5 horas, 25 horas a la semana, realizan un trabajo que de verdad, yo le invito a los ciudadanos que cuando los vean por la calle, a los de amarillo, a los de azul, que les aplaudan, porque es que se lo merecen, con una categoría, con una dignidad, por un salario reducido, que demuestra que el ser humano y la gente cuando quiere, cuando lo necesita y cuando lo hace por su pueblo, pues lo hace infinitamente mejor. El alcalde también recuerda que muchos ayuntamientos del territorio nacional se han interesado por este programa, incluido el de Madrid. Sobre el programa electoral, Nozal asegura que se ha conseguido buena parte de lo previsto. Conseguir el 100% de lo que habíamos previsto, con algún retraso que se debe a las circunstancias burocráticas o, por ejemplo, la cesión de suelos de colegios, bueno, pues ya tenemos suelos más que suficientes y se ha desatascado afortunadamente el de las caracolas, el de la zona inundable. Nozal reconoce que todavía quedan asuntos pendientes. Temas que tengo pendientes todavía está el que haya un lugar digno para los animales abandonados, perros, gatos y otros animales, caballos. Empezaremos en enero lo de Alzheimer, de la residencia de Alzheimer de Mijas Pueblo y tenemos que avanzar mucho en el tema de esterilización de animales abandonados, en el tema de recuperación de hábitats naturales. Además de las declaraciones de esta noche en informe de gestión, pueden leer la entrevista al regidor mijeño en Mijas Semanal, que desde esta mañana tienen ya en los puntos habituales de distribución.